Música 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 Es pro Pero se llama propio Es pro Una bala Música Música Me lo van a quitar. No, 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 no. ¿Dónde se barra? Oh, anda acá arriba. Oh, una bala, una bala, una bala. Oh, ahí está. Muy bien. Cuidado, hay otro aquí, hay otro ahí. Cuidado. Estos que están acá, no. Cuidado, cuidado. Oh, tiene alguien. Me pegó. Aparte de mí, aparte de mí, aparte de mí. Me voy a bajar para abajo. Ok, ahí viene. No lo oí. Se fue. No, está arreglado. Uy, se está cayendo. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, le pegaste, le pegaste. Le volteó una bala. Una bala, una bala, una bala. No, no. Se va, se va, se va. No, no. ¿Dónde está? Ahí viene. Ahí tiene que ir. Está en ese hoyo, tal vez. Sí, ahí está en ese hoyo. Oh, no. What? What? Ahí está. Ahí tiene que estar a par. Ahí está. Cuidado, le voy a poner trampa ahí. Oh, what? No, no. Son dos? No, what the fudge. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Creo de ti, creo, o no. No llega el dicho. Oh, no. Tal vez con el la ganas. No llega el dicho. No llega el dicho. Tal vez con el la ganas. No llega el dicho. Ese sí fue chido Ok, 1-1 1-1, cuidado 1-1 Chale, eso no Si ganas subimos este a YouTube Si lo ganas, ganas Yo subo a YouTube El mejor jugador del mundo ¿Qué está en la casa? Creo, no sé Está escondido ahí ¿Sabes qué debes hacer? Hacer un chingo Oh, no, no se mueve El internet Acá cayeron todos Cayeron todos por acá Ya matamos el chico No, matamos Oh, ya Está bien bajo ese bot Le pegue No, no, no se mueve No Perdón de la ninguna Perdón de la también Aquí te llama Voy a mover u Me ha pegado la trampa Aquí está parmí ¿No queda otro? Creo que quedaba otro más ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está este? Está una bala ¡Aquí me era! ¡No! ¡Ah puta madre! ¡No! ¡Recójalo! ¡Recójalo! Aquí está, revívalo, revívalo, está aparto, está aparto, está aparto de mí, creo que está en esta. Es mi bomba, es mi bomba, pónganse listos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí voy! Yo no más traía 100 de vidas. ¡Ahí está de escudo! ¡Ahí está! ¡Penitas! ¡Let's go! Es muy verdad, es muy verdad. Ahí vienen, están puchando, están puchando. Ah, son tres, son tres. ¿Viene otro volando hoy? ¿Viene uno volando, o sí viene uno volando? No, me hable ahí. Yo tampoco. Son 32, está a nada. ¿Le di uno en la que está encima de la casa? Ahí voy, sí. ¿Le bajé? No tengo pulsor, tengo que caminar. Ahí voy. Cuidado, ahí está otra parte de ustedes. Ahí voy, ahí voy. Es mío. Es mío. Es mío. ¡No, man! ¡Cg! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, gg!